DMTV presenta Bienestar La tecnología de la información y comunicación facilitan entornos de aprendizaje, pero no reemplazan al maestro. Así piensa el destacado sociólogo francés Michel Bibiorca, quien dictó la conferencia Giro Digital y Cambio de Paradigmas en la Educación, Evolución de la Sociedad. Bibiorca se mostró contrario al imperio de las tecnologías en otros campos. Las ciencias sociales deben usar los recursos digitales, pero tienen un espíritu crítico. Las máquinas no manifestó. Si no hay maestro, la tecnología puede ser útil, pero no va a ayudar al joven en su escuela a trabajar. Si no hay el maestro, no hay la relación humana. Como hay mucha información en internet, hay el peligro, usted lo ha dicho, de que las ciencias sociales no se desarrollan. ¿Cómo hacer para afrontar eso? Bueno, hay gente que piensa que las ciencias sociales no son útiles porque mañana con los algoritmos, las big data y todos los recursos de la tecnología, el conocimiento es total. Pero la verdad es que no es eso, porque las ciencias sociales son imaginativas, las ciencias sociales son críticas y eso las máquinas no le son. Entonces hay siempre una utilidad de las ciencias sociales que deben utilizar los recursos digitales y no ser dominadas por ellas. En primer lugar, hay que poner recursos, dinero. Si tú quieres una política pública sin dinero, no funciona. Entonces, dinero, hay que también decir de manera muy clara que el tema es articular el desarrollo técnico, científico, los recursos y la ciudadanía, la capacidad de todos participar en este movimiento. Michelle Bibiorca preside la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre, prestigiosa institución de Francia que firmó un convenio de cooperación con derrama magisterial, cuyo propósito es realizar actividades conjuntas de publicación y difusión de saberes con el fin de apoyar el desarrollo docente en el país. El convenio que ha firmado su institución con derrama magisterial, ¿de qué manera va a apoyar la educación, va a fuente del conocimiento? Es capital, porque derrama introduce la solidaridad, derrama introduce la idea de un proceso cívico a través de la educación. Derrama es la capacidad de todos los maestros de saber que son parte de la misma acción cívica. Entonces es absolutamente necesario que existan mediaciones colectivas, acción colectiva y no únicamente una relación directa entre el maestro y los recursos tecnológicos.